Y de la sexta región del país, somos para ti, el sonido inconfundible de la grama, sonora, ovación, ovación de Rancagua, baila, baila, mi cumbia. Ya no nos hablamos, ya no nos besamos, sentimiento de culpa y perdón que rosa en mi interior, he conocido la soledad, más cerca de lo que puedas imaginar, ya no te importa y se te nota. Estudia, Luis, así se pone el cielo cuando tú no estás, arrastro las cadenas de mi soledad, el mundo gira y no me animo a comenzar. ¿Qué pasa? Tus sueños me suplican y no volverás, para mí no es tan fácil volver a empezar, nunca fue cosa del destino, tan solo fue nuestro egoísmo que pudo más. Y si me caigo, me sacudo y me levanto y vuelvo a comenzar, tan solo hay una vida, pero tu pelo lo recuerdo con el viento, tan frágil y perfecto y ya no estás. Estudia, Luis, así se pone el cielo cuando tú no estás, arrastro las cadenas de mi soledad, el mundo gira y no me animo a comenzar. ¿Qué pasa? Tus sueños me suplican y no volverás, para mí no es tan fácil volver a empezar, nunca fue cosa del destino, tan solo fue nuestro egoísmo que pudo más. Al amanecer, nace un recuerdo, nace un sentimiento, para hablar de amor, y nace el dolor, el dolor más fuerte que el del corazón. La gris, así se pone el cielo cuando tú no estás, arrastro las cadenas de mi soledad, el mundo gira y no me animo a comenzar. ¿Qué pasa? Tus sueños me suplican y no volverás, para mí no es tan fácil volver a empezar, nunca fue cosa del destino, tan solo fue nuestro egoísmo que pudo más. Y arriba, 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 que son de las palitas, arriba mi sexta región, somos para ti, y nos vamos con lo nuevo, en la gran sonora, ovación, ovación. ¡Salsa!